Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro capítulo del Study With Me en estos vídeos en los que os enseño cómo me organizo, cómo estudio, preparo prácticas y demás y en concreto esta semana voy a ir enseñándoos cómo me preparo el examen de tipografía que tengo entonces lo primero que voy a hacer en el capítulo de hoy es enseñaros cómo me voy a organizar la semana en la cual voy a estar trabajando el examen. Voy a enseñaros cómo he organizado todas las últimas semanas del semestre y sobre todo el plan de estudio para el examen aquí en mi Bullet Journal como sabéis este es mi display de semana que es el que más me ha gustado, creo que es el único que he hecho en verdad pero es que me ha funcionado genial. Tengo espacio suficiente para tomar todas mis notas, para ir apuntando todo lo que voy haciendo entonces estamos en esta semana, aquí estamos al lunes, hoy he tenido una entrega que ya la he hecho por lo tanto ya está tachado y bueno esta semana lo que tengo básicamente es estudiar tipografía porque tengo el examen el sábado. Entonces como bien sabéis el naranja indica entregas que es cuando tengo que entregar cositas y luego el examen de tipografía lo he puesto así un poco en rosa pues para que sea distinto. Pero bueno básicamente esta semana está muy vacía porque he usado el planning de estudio que os enseñaré ahora y aquí tengo marcadas solo las entregas pero bueno seguramente voy a ir apuntando algunas cosas más de los apuntes y demás. Esta es esta semana, esta ya la tengo hecha, esta también la tengo hecha solo tengo el examen. La semana que viene tengo que hacer dos entregas, una de la última práctica que tendré que entregar y bueno la última práctica de técnicas, estas de dibujo, que la tengo el 26. Pero que la verdad esta semana me voy a centrar en el examen de tipografía y luego la última semana es lo que voy a centrarme en hacer pues esta práctica porque ya no tendré nada más y no tendré clases y tendré tiempo. Entonces aquí ya una vez sacado el semestre tengo puesto el study plan. Lo voy a apañar, está un poco vacío porque ahora es cuando empezaré a apuntar todas las cosas. Entonces lo he ido en dos páginas. En la página de la izquierda está un poco digamos el horario. Aquí me he hecho el horario de la semana, voy añadiendo las clases que voy a tener esta semana y me he reservado dos mañanas para ir a la biblioteca. Luego acabaré de ir colocando cuando tengo alguna clase extra trabajo y cuando tengo más espacio para pues estudiar. Luego también tengo este post-it que es de calendario en el cual he apuntado pues el mes un poco así a vista para ir viendo los días que me quedan para el día D, que es el 17. Y aquí, bueno, estas son las listas de entregas que tengo pendientes, que ahora mismo solo me quedan dos. Aquí me voy a ir apuntando lo que voy haciendo en cuanto a los resúmenes, apuntes, cosas que tenga que tener en cuenta un poco de notas digamos. Y en esta parte de aquí me he hecho una to-do list de cara al examen donde tengo apuntado revisar los materiales de la web, hacer los resúmenes en el Word y preparar las flashcards montar la biblia, hacer algún esquema a mano que alguno tendré que hacerme y luego pues simple y llanamente estudiar. Esto es lo que voy a ir enseñándoos a lo largo de estos capítulos, a lo largo de estos días. Esta será mi última página del semestre digamos, porque luego ya tengo aquí un pequeño un post-it con ideas para cosas que tengo que organizar, de proyectos que tengo que organizar en verano entonces creo que voy a utilizar este diario porque es suficientemente grande y creo que me va a ir genial. Luego cuando acabe de hacer todo esto y vuelva a septiembre volveré a preparar pues todo lo que sería el bullet journal para el próximo semestre. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser apuntarme aquí los diferentes días de la semana para saber las cosas que tengo que ir preparando. Hoy estamos a lunes, hoy es preparar toda la organización del examen, descargar todos los materiales y preparar el dossier, que sería donde luego haré la biblia, que los tengo ahora todos llenos tengo que vaciar uno pues para poder tener todo lo que tengo que hacer. Esto es lo que voy a hacer hoy porque básicamente no tengo tiempo para más porque trabajaré toda la tarde. Entonces, mañana por la mañana voy a ir a la biblioteca, por lo tanto lo que voy a hacer será en la biblioteca pues empezar a leer todos los apuntes, que quiero intentar hacer el punto 1 y el punto 2 y hacer los esquemas. Los esquemas los haré a partir de los apuntes que tengo en pdf y los haré en el word como ya os comenté en el vídeo de las biblias, os lo dejo en las tarjetas porque básicamente es una asignatura que llevo bastante bien. Las cosas que me cuesten más sí que me prepararé algún esquema o mapa mental a mano y algunas que otras flashcards, pero en principio mi intención es hacerlo todo con el word imprimirlo y a partir de esos apuntes pues estudiar. Por la mañana lo que haré será pues leerme todos los apuntes, comprenderlo, ir haciendo los esquemas todo esto no es que haga un copy paste a saco paco y que no me lo lea y no lo comprenda sino que en este proceso yo ya voy haciendo parte del estudio que es leer, comprender, sintetizar la información voy quitando las cosas que me sobran, ejemplos random y demás y voy sintetizando mucho lo importante. Entonces esto lo haré por la mañana. Por la tarde ya mi intención es estudiarme esta parte que he resumido. Que lo llevo bien, que avanzo y tal, pues seguir resumiendo. Y pasaríamos al miércoles. Miércoles lo que haría sería pues leer los puntos 3 y 4 y resumir igual y luego pues estudiar y si puedo pues seguir resumiendo. Vamos, que lo mismo. En principio para el jueves debo haber hecho la primera lectura de todos los materiales y los resúmenes. Como os decía, para el jueves debo tener ya todos los apuntes hechos porque los apuntes con los cuales tengo que trabajar de cara al examen son estos que tienen pues punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Entonces, que sepáis que esta faena me va, me voy a estar toda la mañana haciendo esto porque son páginas y páginas de apuntes que por lo tanto por la tarde seguramente sigo resumiendo y ya luego al final me podré estudiar. El jueves lo que haré por un lado será una lectura general y ya empezar a estudiar, estudiar, estudiar. Al igual que el viernes. El sábado lo único que haré será una lectura por la mañana y seguramente leerme un poco los apuntes antes de entrar al examen pero ya está, nada más porque soy una persona que al hacer esto aquí yo ya estoy haciendo mucha, mucha gran parte de mi estudio porque es que la verdad es que aquí ya se me va quedando todo a la hora de escribirlo, a la hora de preparar los esquemas y demás ya me va quedando todo mucho más claro. Hoy ya me toca, ya he organizado todo esto, los materiales ya los he descargado antes me falta preparar el dosier y esto también lo tengo hecho que es revisar los materiales entonces por hoy estoy porque me tengo que ir a trabajar pero luego ya cuando vuelva por la noche seguramente empezaré a preparar todas estas cosas y a mirármelo un poco todo por encima para mañana ponerme a tope desde primera hora de la mañana luego me iré a la biblioteca para estar más concentrada aún, intentaré grabaros algún vídeo y nada, que eso es todo lo que tenía que explicaros hoy en el próximo vídeo os iré enseñando cómo voy preparando los apuntes tanto en el ordenador como a mano para que tengáis más vídeos sobre este tema que sé que os gustan y que os sirven así que nada, espero que os haya servido el vídeo dadle like si os ha gustado y nos vemos en el próximo adiós i i i i i i i